Como nada, como nada, la ballena corbada Como nada, como nada, la ballena corbada Tan pesada y tan gigante 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 Buenas tardes ¿Saya que estoy perdida? Buenas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Escucharon? ¡Sí! ¡No nos expresamos de alguna manera! Y a lo mejor de al mar, el gallinazo fue invitado a una gran fiesta de aves. El sapito y la tortuga se enteraron de la invitación. El sapito dijo, ¡No me la pierdo! ¡Hagamos un plan para asistir! Y la tortuga a las tortugas, metámonos en la banqueta de gallinazo, sin querer que se encuentren. Y así fue. Se metieron en la banqueta de gallinazo, y fueron rumbo a la fiesta. El sapito hábilmente abrió la banqueta, por un poquito, y invitó a que la tortuga, y la tortuga del viento. ¡Oh! ¡Que ya se quedaba sin aire! ¡Qué delicia de viento! ¡Cantemos la canción que nos enseñó el colibrí! Que estaba sin aire apriado! ¡Dezen gracia de solucion whereas en el Marriage de zone vacio? ¡Cantemos laEuropeción de la variedad de galline! ¡Así, así, así! ¡Volver, volví! ¡Así, así, así! ¡Volver, volví! ¡Así, así, así! ¡Volver, volví! ¡Así, así, así, así! ¡Volver, volví! ¡Gracias! 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 El sapino y la tortuga continuaban en su viaje. Estaban observando lo hermosa que eran las alejas. ¡La tortuga señaló! ¡Mira! ¡Es el marito blanco que va por el bosque! El conejito responde. ¡Es el conejito blanco! ¡Gracias! 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 Y dice, bueno, es allí donde es la fiesta de ames y hay muchos animales, pero parece que está con ilustración. Pongo la oreja, sapito, que usted oye mejor. 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 Pongo la oreja, pongo la oreja, pongo la oreja, pongo la oreja. Pongo la oreja, pongo la oreja, pongo la oreja. 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 Pongo la oreja y pongo la oreja. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez también la costuda, disfrutó tanto del paseo que hasta la piel son picados. ¿Ha sabido oye? ¿Qué es eso? ¡Dime el méndez de piscina! ¡Ay opea, toposa vez por Dios! ¿Acaso no conociste nada? ¡Mira! ¡Mira que también es como juguetea! ¡Gracias! Si, 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 si... A verás, es linda. Si, 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 si... ¡Vuelta, si, 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 si! ¡Vuelta, si, 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 si! Qué pena, pero me hicieron aquí. Ahora se acabe sobre las inmensas aguas del mar Pacífico. El papito grita, ¡no puede ser! ¡Esto es un sueño! ¡Sólo el sueño se va a animar a estar ondulante! ¡Mira tu vida! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Se me había afirado! ¡Es verdad que tengo que ir a la cara de su esquina! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Ustedes pudieron preguntar, antes de «Fueraón» para mover mi estás y nosotras? ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡No sé si así pasa siempre! ¡La temita crece! ¡Crece, crece! ¡Vamos a comer! ¡Y se muestra! ¡Me hable! ¡Que vuelva a hacer! J' ¡Aquí se mira! ¡��ees!? ¡A aquelio dice... ¡La esquina ven,асvaje! ¡La esquina ven,as audaces! y activar el programa de la música, en sus vidas, en su cuerpo. Como forma de introducción, como padres, abuelos y maestras, debemos regular el tono para hablarles, escucharles, valorar los momentos de silencio en paz, oír la música suele, cantar suele, escuchar el amor. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!